Gratamente sorprendido con lo que ha sido esta Torre del Honor. La verdad es que me estoy sorprendiendo al jugar este tipo de contenido en Global porque ya es parte del contenido que no jugué en JP. Cosas como el Guild Boss, cosas como esta Torre del Honor y cosas como el Boss de la Hydra, que os subiré la guía mañana cuando esté la última dificultad, me sorprenden sobremanera lo bien pensados que están. Lo primero, el Boss de la Hydra, muy agradecido de que hayan regalado al Hasta de Verano para este Boss porque honestamente es la mejor opción para la fase 2, es realmente espectacular en esa segunda fase. Evidentemente hay que acompañarlo de ciertas cosas, pero ya os digo, funciona muy pero que muy bien. Y por otro lado, un muy buen modo de juego en esta Torre del Honor que lo único que le podría pedir más allá de lo que ya está dentro del juego porque al final son estos 15 niveles, es más niveles. Y es que sí, molaría que a lo mejor por completarla al tope te diesen una recompensa extra. Sabéis que es una de las cosas que le recriminamos al juego, que da poquitas gemas a la hora de recompensar a los jugadores por los eventos que van entrando. Pues bueno, me parecería una idea bastante interesante el hecho de que, vale, por cada piso te dan dando recompensas. Y ojo, recompensas muy buenas. Pero, estaría increíblemente bien que estuviese aquí un 0 de 15 cuando acabes de empezar y que cuando tengas un 15 de 15 te den las recompensas, yo que sé, que les dé la gana. Cinco singles, un multi. Evidentemente un multi sería, en el mejor de los casos, ¿no? Pero cinco singles. Me parecería bastante interesante. Pero hoy, como os mencionaba, quería traeros un videíto de esta Torre del Honor que tan interesante me ha parecido y hablar un poco de lo que es este sistema de modo de juego que ya hablé en el vídeo anterior, pero que, insisto, me ha encantado. Al final es un modo de juego en el que tenemos tres tries al día, con lo cual, simplemente haciendo esto durante cinco días distintos, vamos a poder completar esta Torre del Honor. Y la verdad es que ahora, pues, no tengo que gastar más esta mina aquí, pero sí que me gustaría compartir un poco mis sensaciones y mi opinión de lo que ha sido este modo de juego. Porque, insisto, me ha encantado. Me parece súper chulo el cómo está pensado. Lo primero, los equipos a los que nos estamos enfrentando son equipos que han sido elegidos de jugadores reales. Es decir, estos son los equipos que muchas veces os estáis encontrando en PvP y el sistema de combate es exactamente el mismo. Un modo arena en el cual vamos a tener que enfrentarnos a los enemigos y con los buffos del PvP que se van activando turno tras turno. Lo bueno, o sí, lo bueno realmente es que es muy free to play friendly por varios motivos. Uno, no es necesario tener equipados a los personajes porque el equipamiento no influye en absolutamente nada. Y aparte de eso, ya no es que no tengas que tener a los personajes equipados, es que no hace falta ni que los tengas subidos. Con que estén a nivel 1, es decir, con que tengas el personaje, es más que suficiente para probar este modo de juego y es lo que realmente me ha enamorado del mismo. No sé hasta qué punto estos equipos son totalmente sacados del PvP real porque hay ciertas cosas que me llaman muchísimo la atención que, ojo, tampoco lo veo descabellado este tipo de cartas en estos personajes. Es un equipo así muy, muy, muy tanky. También os digo que yo a esto no le pegaría ni de coña. Yo en cuanto veo un Mars, o sea, un Mars, perdón. Yo en cuanto veo un William digo, por ahí no voy. Por ahí no voy porque a mí los Williams me dan miedo. Sin embargo, pues aquí te ves obligado a enfrentarte a ellos y al final te das cuenta de que hay estrategias posibles. Que es otra de las cosas que viene muy bien para farmear, o sea, para probar en este modo de juego, que es enfrentarte a equipos que normalmente en PvP no te enfrentarías. Oye, no me suelo enfrentar a Williams. Por aquí tengo que pasar sí o sí. Sí que es cierto que también puedes hablar con algún amigo o con alguna amiga y decirle, oye, ponte en defensa a este equipo y que lo quiero probar. Quiero probarlo a ver cómo me puedo enfrentar a él, ¿no? Como yo, por ejemplo, hice para enfrentarme a Mimosa, que al final conseguí una estrategia que me funciona bastante bien contra ese personaje, ¿no? Que mucha gente evita y que yo creo que ya me enfrento bastante bien contra ella, ¿no? Pero ya os digo que para probar equipos es Dios. Y es que, bueno, yo imaginaos que quiero probar a Nozel. Pues vengo aquí, le doy a preparar equipo y pruebo a Nozel con su carta, si es necesario, sin su carta, con una carta X, con otra carta Y. Y a mí ya os digo que me encanta. De verdad, me encanta. Es una auténtica maravilla. Y os recomiendo a todos y a todas que le deis la oportunidad, si no lo habéis probado, porque insisto, es muy free-to-play friendly el hecho de que no necesites ni equipar, ni tener siquiera subidos a los personajes. Ya veis que mi Nozel estaba al 60 o algo así, SSR, y aquí está, LR con todos los dupes. Y luego me faltaría únicamente ponerle la carta, ¿no? Que luego habría que decir cuál es, que no la tengo del todo clara, porque tendría que mirar el personaje en sí, ¿no? Pero no sé, dejadme en los comentarios qué es lo que os ha parecido este modo de juego. Yo, el equipo que he utilizado para absolutamente todos los pisos es exactamente el mismo, que es este que estáis viendo por aquí. Si configuráis bien vuestro auto, incluso lo podéis hacer en auto. Yo más o menos funcionaba de esta forma. Sí que es cierto que en algunos equipos, bueno, sí, en algunos enfrentamientos, sí que he utilizado Healer. Healer, de hecho, en los vídeos que os subí los primeros días estuve utilizando Healer, pero conforme he ido pasando el tiempo me he dado cuenta de que no es ni muchísimo menos necesario y que podemos ganar a estos enemigos de una forma bastante, bastante sencilla. De hecho, conforme vais avanzando un poco en lo que sería el enfrentamiento, como tus personajes también están siendo potenciados, es decir, como tendréis la carta del Julius al tope, tendréis la carta que tengáis el Noel al tope, pues se nota muchísimo, pero que muchísimo el daño. Ya estáis viendo que aquí estamos atacando con un ataque proporcional al máximo de... una ventaja de ataque total aumentado proporcional a los puntos de vida actuales, al máximo un 30%. Esto lo vamos a tener siempre. Si le podemos poner la carta de Fuego León también se va a notar muchísimo. Y en el caso de Julius estamos teniendo un 25% total de ataque aumentado. Es que es una barbaridad. De verdad. Es una absoluta barbaridad. Como veis, en cada uno de los pisos hay sus propias normas y lo único que tenemos que hacer es tirar para adelante. Yo lo voy a probar porque ya me lo he pasado. De hecho, ya me ha avisado el juego. Ya has obtenido la recompensa. ¿Seguro que queréis hacer esto? Sí, porque os quiero enseñar un poquito cuál ha sido mi estrategia en prácticamente todos los enfrentamientos. Y aparte de eso, pues también, pues yo qué sé, demostrar que... que con este equipo os lo podéis pasar todo, siendo esta la última dificultad. Evidentemente, ojo, evidentemente, se puede pasar con muchos otros equipos. Pero esta es la comodidad absoluta, ¿no? Pues ya sabéis, Julius, que no decepciona nunca para absolutamente nada. Es de los mejores bichos del juego. Noel, que pega unas hostias que no son ni medio normales a full dupes. O sea, no tiene sentido lo que pega esta bicha. Y encima con la carta de Leo, ¿no? Ahí al tope también. Y aquí, pues el silencio. Y es que ya os digo, esta ha sido mi estrategia en absolutamente todos los enfrentamientos de PvP. El Rades molesta un poco poniendo la barrera, pero es que da igual. Esa Mimosa ya no puede resucitar. Ya no va a hacer que resucitemos si estás curando a un personaje que me da totalmente igual. Sí que es cierto que al estar enfrentándote muchas veces a Rades que están full dupes, te van a meter el taunt. Y es bastante molesto, pero da igual realmente. O sea, no lo veis. Por ejemplo, a Noel, que ha tirado la ulti, le ha metido el taunt. Pero es que da igual. O sea, súper, súper sencillo. Súper, súper fácil. Y un modo de juego que trae unas recompensas espectaculares para lo que es en sí el modo de juego que ya de por sí está bastante bien. Vaya, no sé. Me ha encantado. Me ha encantado, de verdad. Y espero con muchas ganas las próximas torres del honor porque imagino que seguirán aumentando en nivel de recompensas y en general me parece muy divertido, de verdad. Súper, súper divertido. Así que ya os digo, dejadme en los comentarios qué es lo que pensáis. Si os ha gustado este modo, si no os ha gustado, si habría alguna forma de la que lo mejoraríais, etcétera, etcétera. Ya veis por aquí cómo van pasando los turnos, cómo van aplicando esas ventajas de PvP o esas desventajas, mejor dicho, de PvP. Y nada más. No sé, no sé mucho más que decir. Quería traeros un videito hablando un poco de mis sensaciones porque me ha sorprendido lo bueno que es este modo de juego y lo chulo que es para probar cosas, ¿no? No termino la stage porque así no me gasto la estamina, que no es necesario porque yo ya he conseguido todas las recompensas. Sinisto, dadle caña porque merece muchísimo la pena. Conseguís piedras que vienen muy bien para, en este piso 15, por ejemplo, conseguís piedras que vienen muy bien para aumentar la velocidad de vuestros personajes con los talentos, que esto se nota muchísimo. Eventualmente se podrán conseguir las mastochas de una forma más sencilla, pero de momento, pues bueno, tenemos estas, ¿no? Así que nada más. Me voy despidiendo por aquí. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Si ha sido así, no olvidéis de darle un pedazo de like, suscríbete al canal para más contenido de Black Clover Mobile y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!